Compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con el artículo 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 18 minutos del día martes 17 de octubre del 2023. Damos inicio a la vigésima sexta sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el pólum legal, le solicito al secretario técnico que pase lista de asistencia y la registre. Adelante. Buenos días, con su permiso, en cumplimiento justicia, regidora presidenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, rodeado pasar lista de asistencia. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Laura Liliano Lea Frías. Presente. Regidora María Estera Ayala Alba. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Alejandra Monrosto Hernández. Hago de su conocimiento que se encuentran presentes cuatro integrantes de los cinco regidores que conforman esta comisión, por lo que de conformidad con el artículo 51 y 76, fracción 7 y 8 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de pólum legal para sesionar y valio los acuerdos y trabajos que de esta sesión emanen. Solicito al secretario técnico de lectura del orden del día. Como lo indica, se procede a la lectura del orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración de pólum legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura o en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de septiembre del 2023. Número cuatro, asuntos varios. Número cinco, señalamientos de fecha y hora para la próxima reunión de comisión. Número seis, clausura. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse, lo manifiesten levantando su mano. Gracias. Como lo indica, se procede al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y aprobación, en su caso, en la minuta del día 19 de septiembre del año 14. Se pone a su consideración el que se omita la lectura en razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido. Quien esté a favor, lo manifiesten levantando su mano. Bueno, aprobando, se continúe con el orden del día. Gracias. Continúa con el orden del día. Se pasa al cuarto punto del orden del día que es asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto varios que presentar? Adelante. No, adelante. 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 No habiendo asuntos varios que presentar, le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día. Como lo indica, regidora presidente, el quinto punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. Regidora presidente, el sexto y último punto del orden del día es clausura. Agradeciendo la asistencia y participación de todos ustedes, siendo las 11 horas con 21 minutos del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la comisión edilicia de bienestar, desarrollo social y familiar. Muchas gracias. Gracias. Hay que tener un anájero aquí para que diga asuntos varios. Ya, eso en todas las...